¿Qué tal invasores? Bueno, seguimos con esta serie de vídeos de películas de viajes en el tiempo o relacionadas con el tema espaciotemporal. Esta es la parte número 5 y nada, os dejo con la intro y montamos enseguida en el DeLorean. Bueno, pues ha salido un poco de todo, como siempre, ya sabéis que hago un sorteo de las películas que tengo en todo el listado, y ha salido un poco de todo. Ha habido un gran salto entre las dos primeras películas y el resto, pero la verdad es que todo ha sido bastante homogéneo. Venga, vamos a colocar primero la línea temporal, ya sabéis que es un clásico, nuestro DeLorean también, y vamos con la primera película, que se llama El final de la cuenta atrás. Con esta película del año 80, os tiene que gustar un poco también el tema de la ciencia ficción de estos años 80. No es una película que tenga unos grandísimos efectos visuales, pero lo que tiene, la verdad es que es bastante potente, como esa especie de tormenta eléctrica que engulle al portaaviones, que es el que hace que vuelva atrás en el tiempo. Y nada, debido a ese fenómeno, pues vemos como ese portaaviones viaja del año 1980 hasta el año 1941, justo antes del ataque a Pearl Harbor. Entonces, imaginaos lo que tienen que pensar los protagonistas pudiendo intervenir con su pedazo de portaaviones del año 80 en este conflicto. Es decir, vosotros tocaríais la historia, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, impediríais muchas muertes seguramente, pero lo que hagáis puede que repercuta en algo peor. Bueno, pues ese dilema es el que van a tener nuestros protagonistas y la verdad es que está muy bien. La película está muy bien llevada, tenéis un reparto de lujo con Kirk Douglas y Martin Sheen, entre otros, y la verdad es que la película es muy, muy disfrutable. Es una de las que tengo en físico y me encanta tenerla en la biblioteca porque, bueno, no es una película a veces fácil de encontrar en plataformas digitales, siempre la podéis alquilar y demás, pero bueno, yo me la he comprado por el precio de un alquiler seguramente y la puedo disfrutar siempre que quiera. Así que, bueno, la vamos a colocar en su punto exacto de la línea del tiempo, que es en el año 1980, y vamos con la segunda película de estas ocho, que es ni más ni menos que Terminator. Bueno, creo que casi podía dejar aquí lo que es la explicación de Terminator y no hablar más de ella, porque todos la conocemos. Ya sabéis que he dicho que no voy a mostrar todas las películas de una misma saga. Voy a hacer alguna pequeña excepción, de hecho, en este mismo vídeo, porque, bueno, se puede considerar saga o no, las siguientes que van a venir, pero bueno, aquí no voy a hacer luego Terminator 2, Terminator 3, 4, etcétera, etcétera, sino que simplemente voy a mostrar la primera de las películas. Bueno, pues aquí tenemos esta guerra en el futuro, ¿no?, donde Skynet domina a los humanos, o por lo menos intenta dominar a todos los humanos. Quien está llamado a liderar a los humanos es John Connor, y pues Skynet manda a este Terminator para acabar con la vida de su madre, en este caso, de Sarah Connor. Y bueno, eso es lo que vemos en esta primera película, el tema de John Connor y demás, luego lo vemos mucho más desarrollado en la segunda película. Y aquí los viajes en el tiempo, pues, evidentemente, no es que queden en un segundo plano, porque está claro que es el motor de la película, pero bueno, tampoco luego hay mucha más explicación del tema de los viajes en el tiempo. Se produce un fenómeno muy curioso, supongo que todo el mundo lo habrá visto, pero bueno, para no hacer mucho spoiler, pues bueno, la persona que va a ayudar a Sarah Connor, pues se convertirá en su relación sentimental, digámoslo así, y ese será el padre, no, pues será el padre de John Connor. Luego en otras películas también veremos cómo esta persona que viaja al pasado, cuyo nombre es Kyle Reese, pues es más joven incluso que el propio John Connor. Pero bueno, son cosas que luego se van explicando y desarrollando, si no recuerdo mal eso se ve en la película número 4, que personalmente a mí también me gusta mucho. Esa película donde el protagonista es Christian Bale, a mí me gusta mucho, la verdad me funciona, pero bueno, sé que se ha llevado muchas críticas y probablemente esas críticas también tengan razón, pero bueno, no es el objetivo de este tipo de vídeos, sino solamente mostraros lo que son las películas. Así que nada, la colocamos en el año 84 y nos movemos un poquito más en el tiempo, o bastante más, porque es donde vamos a pegar ese salto que decía antes, y tenemos aquí Origen. Esta película de Christopher Nolan a mí me parece increíble, de lo mejor. No hay un viaje en el tiempo como tal, pero esas capas por donde van moviéndose nuestros protagonistas, en cada una de ellas el tiempo transcurre de una forma diferente. Es muy difícil explicar una película de Nolan sin llegar a hacer spoilers. De hecho es muy difícil explicar una película de Nolan de cualquier manera, así que lo mejor es, por supuesto, que la hayáis visto. Esto es una película memorable en muchos aspectos, tiene imágenes potentísimas, algunas estaré dejando seguramente de la ciudad, como hecha una especie de rizo, todos los edificios girados y demás, todo eso la verdad es que es muy muy potente. Luego lo veremos también en otra película, eso no será algo ya nuevo. De hecho esa película en la que lo vamos a ver también, este tema de la ciudad, está en este mismo vídeo. Pero bueno, es una película donde Leonardo DiCaprio creo que se luce. La historia, ya digo, es difícil en un primer visionado de comprender del todo. Hacen falta más visionados para comprender esta película. Yo de hecho esta la habré visto entre, no sé si será entre cuatro o cinco veces, la verdad es una película que me gusta mucho. Últimamente estoy además revisionando muchas películas y otra además de este director, que vamos a ver también en este vídeo, pues la he vuelto a ver por tercera vez y aún así, fijaos lo que exprime el cerebro de este director, que nos hace pensar mucho mucho más de lo esperado. Yo estoy encantado con este tipo de directores, películas y demás, que mucha gente dice que hace cine muy comercial y... Bueno, a veces no entiendo ciertas críticas y sí que me mojo un poco porque yo estoy totalmente a favor de este tipo de ideas, muchas veces diferentes. Vale que todos queremos ir a ver una película y entenderla 100%, pero hay otro tipo de cine, otro tipo de público, como puedo ser yo también, que luego nos gusta recoger esa información, informarnos un poco más, leer un poco acerca de... O sea, que haya un post-cine y no solamente la parte del cine. Pero bueno, eso es muy personal y seguramente no a todo el mundo le guste el cine de Nolan. Lo colocamos en 2010, ahí es donde vemos el gran salto que hemos pegado. A partir de ahora los saltos ya evidentemente no van a ser muy grandes y pasamos cuatro años después a ver Predestination. Bueno, otra película que me encanta, aparte el actor Ethan Hawke, me parece un pedazo de actor, entre mis favoritos siempre, con todo lo que hace o casi todo lo que hace, me gusta muchísimo. Y aquí vamos a ver, pues bueno, aquí nos van a plantear si todo lo que hacemos ya está predestinado o ya está escrito. Habrá momentos en los que en la película parece que podamos o se pueda cambiar algo, pero nos van a hacer ver si eso realmente es que ya estaba escrito así y ya ha pasado y al haber pasado no se puede cambiar y van a jugar con esa idea constantemente. No puedo hacer mucho spoiler porque la verdad es que la película, a nada que explique un poco, voy a fastidiarla. Realmente es que casi que si no conocéis esta película, quizá verla, disfrutadla. Es una película que se desarrolla en un tiempo, vamos a decir, presente, pero que constantemente están haciendo flashback a la vida de una persona, de una chica, que nos va contando su historia y cómo ha llegado al punto en el que está ahora. Todo va del intento de detener a un terrorista, que es el terrorista fallido, si ahora mismo no estoy equivocado, que es un nombre horrible. Además lo dicen así en la película también, es un nombre horrible. Y este viajero, Ethan Hawke, pues es el encargado de detenerlo. De repente se nos cruza en esta historia la vida de esta chica que vamos a ver y que nos va a tener muy intrigados durante toda la película. Si ya habéis visto mucho cine de este tipo, puede que algo ya vayáis pillando y a lo mejor desveléis el final antes de tiempo. Pero aún así, la idea de la película es muy buena, muy potente y la película se disfruta muchísimo. Así que venga, la colocamos en el 2014, como he dicho antes, y vamos al 2016, dos años después, porque tenemos una película que se llama Ark. Esta la tenéis disponible en Netflix y me da pena, ¿no? Ahora el tema del formato físico, lo que se está perdiendo y demás, porque esta película no ha salido en España, al menos aquí en España. Y es una película que va de lo que también me gusta mucho, que son esos días o momentos de un día cíclicos que se repiten constantemente. Pero aquí la diferencia es que sí que va a estar bien explicado, o por lo menos así lo veo yo. Hay veces que en este tipo de películas las cosas pasan porque sí, por arte de magia pasan y punto. Pero aquí hay una explicación científica, nos la intentan desarrollar y la verdad es que cuela, o cuela o por lo menos te la crees. Y la película está muy bien. Es como siempre, intentar salir de ese bucle, ahí no cambia nada, evidentemente, pero sí que el desarrollo de la película puede ser en algún caso diferente. Y con esa explicación de por qué está pasando todo, la verdad es que le da más profundidad si cabe a la película. Y eso yo, como espectador de cine de este tipo, lo agradezco muchísimo. Bueno, y la pasamos a su momento 2016, donde en el mismo año vamos a la siguiente, Doctor Strange. Esta es la que decía que el tema de la ciudad y demás vemos algo similar a lo que veíamos en origen. Esta película está muy relacionada con el tiempo, primero por la gema del infinito, del tiempo, y porque en el final es donde más importancia se le da a este tema del bucle temporal, iba a decir. Bueno, sí, del bucle temporal, porque hay una especie de bucle temporal al final. Y si os he hecho un pequeño spoiler, pues lo siento mucho. No fastidia la película para nada, porque no es en lo que se basa 100%, pero sí que el momento final es muy impactante en cuanto a eso. Por lo menos te hace mucha gracia, porque la verdad es que está contado de una forma no cómica, pero sí muy bien llevada. Entonces, bueno, la película es muy recomendable, es dentro del universo Marvel. Vamos a nombrar ahora otra del universo Marvel que ha tocado justamente en este mismo top, y es lo que decía, no la voy a considerar dentro de una especie de saga, aunque es dentro de la misma saga del infinito, pero bueno, no lo puedo considerar exactamente igual que Terminator. Así que, bueno, pues esta Doctor Extraño, la colocamos en su lugar en el 2016, y yo digo, es una película recomendable dentro del universo Marvel, aunque no os gusten mucho los superhéroes, es una película que, aparte por Camberback, como lo hace, me parece una película superdisfrutable y de las mejores de toda la saga del infinito, y creo que no me equivoco con ello. Venga, movemos el DeLorean, vamos a la siguiente. La siguiente película es, pues, Vengadores Endgame. Bueno, en esta película, igual, tenemos viajes en el tiempo, vemos a los Vengadores viajando al pasado para intentar recuperar todas esas gemas del infinito, y la verdad es que esta película sí podría decir que se basa 100% en este viaje en el tiempo. Hay otras en las que, bueno, es algo residual o algo que queda para el final de la película, pero aquí digamos que el núcleo de la película es este viaje. Sin este viaje no habría película, no habría nada de la película. En Doctor Extraño, pues la película en sí se desarrolla y es solamente el momento final, pero aquí sí que tenemos este viaje como algo totalmente eje central. Bueno, esta película, igual, poco más, poco que deciros de ella, seguramente la conozcáis, y si no es así, pues bueno, ¿está bien verla suelta? Pues, hombre, no. Yo no la recomendaría ver suelta, mínimo, 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 la vería con Infinity War, que es la película justo anterior de Vengadores, para entender, digamos, un poco más el contexto de todo este villano de Thanos. Y, bueno, el tema de ver ya las otras 21 películas, pues ya lo dejo a criterio de cada uno, pero, bueno, esta película sí que a mí me gustó mucho. Hay gente que la, no sé por qué las compara tanto con la de Infinity War, o intenta enfrentarlos, o realmente siempre intentamos enfrentar cosas unas con otras, pero yo la veo siempre, y esto lo he oído mucho, no es algo mío, pero la veo mucho como un todo. Infinity War con esta es una película larga, de más de cuatro horas, donde tenemos una historia de principio a fin, desarrollada, y con el viaje en el tiempo como un eje primordial del argumento. Así que nada, venga, la colocamos en su sitio, que es en el año 2019, y vamos con otra película, que como he dicho, también de nuestro director, o mi director favorito, uno de mis favoritos, que es Christopher Nolan, y tenemos aquí a Tenet. Bueno, esta película es más complicada, aún si cabe, de explicar, porque, primero, esta la he visto por tercera vez, hace nada, además la he visto a propósito un poco, para, bueno, tenerla más fresca para este, para este vídeo, en cuanto ya al sorteo, dio que tenía que hablar un poco de ella, y, y es una película muy, muy exigente, incluso con estas tres veces, no he llegado a comprender todo, todo lo que nos plantea la película en sí, me parece que es exigente, pero yo aplaudo eso del director. La verdad es que la película tuvo una gran aceptación, las actuaciones de, tanto de Washington como de Pattinson, son muy, muy buenas, y, y es una película que, fijaos, es la cuarta película más taquillera del 2020, y eso, con lo que estaba cayendo, porque estaba en plena pandemia, esa, esa película, yo además, fue de las, bueno, fue la única, o de las, no, no la única, pero sí de las, la primera película que vi en pandemia, con todo el miedo del mundo, Pues fui al cine, y disfruté mucho de la película, y me, me resulta gratificante, ¿no? Que dentro de lo que cabe, la época en la que estuvimos, pues la película, recaudará tanto, para, para, ya digo, para el momento que estábamos, que estábamos viviendo. Y aquí nos encontramos con un agente de la CIA, conocido como el protagonista, así lo llaman, y participa en una operación en la ópera de Kiev, donde, bueno, resulta que al final le capturan, es secuestrado. Luego se da cuenta de que esto era realmente una prueba para ingresar en una, en una especie de organización llamada TENET, donde le van a contar, bueno, pues que hay ciertos objetos que, cuya entropía, es una palabra que me encantaría que visitarais en cualquier diccionario, y que además estudiaseis en sí un poco, porque la palabra y lo que es el concepto de la película es brutal, bueno, pues ha sido invertida, todo esto en una especie de máquina del tiempo, que invierte esa entropía de los objetos. Y además del viaje en el tiempo, vais a tener una especie de thriller, con muchísima acción, que además, si os enteráis de cómo fue rodada la película, porque hay muchas escenas que son rodadas totalmente al revés, vais a ver ese, ese, eso es un jaleo, la verdad es que vamos a ser claros, es un jaleo, hasta que no te empiezas a enterar un poco de cómo va, es cuando empiezas a intuir un poco la magnitud de la película. Bueno, pues todo eso es un tegemaneje al final temporal, que viene urdido, y es un pequeño spoiler, pero bueno, por los humanos que comento, por la gente del futuro. No digo mucho más, porque primero, es complicado de exponer, al menos en un vídeo así, donde solamente quiero mostrar las películas, pero sí que os recomiendo, como digo muchas veces, hay mucha gente que se estudia las películas hasta el infinito, mucho más de lo que yo lo puedo hacer, y estaría muy bien que vierais la película una vez, y luego pusierais algún vídeo explicativo del final, de cómo queráis, del argumento, etcétera, etcétera, porque os va a ayudar mucho a verla de nuevo, un segundo visionado, yo ya digo que la he visto tres veces, y aún así, me cuesta mucho pillar ciertas cosas, pero es la gracia, es lo que me gusta a mí de este tipo de cine, ya sé que todo el mundo no lo entiende, pero a mí es algo que sí me gusta mucho, por supuesto. Así que nada, la colocamos en su sitio, TENET, en el año 2020, como ya he dicho, y dejamos que nuestro DeLorean se vaya, y terminamos con esta parte número 5, que bueno, creo que ha quedado un poquito más extensa, pero había películas que requerían algo más de explicación, o bueno, quizá que yo me enrollo mucho, que ya sabéis que me gusta mucho hablar, y nada, pues hasta aquí la parte número 5, voy a ir preparando ya la parte número 6, aunque la veamos de aquí a un mes, o a cuando buenamente pueda publicarla, y nos vemos en un siguiente vídeo, cuidaos mucho invasores, adiós. ¡Gracias!